Siempre estuve involucrado en el deporte. Jugué pelota, baloncesto, que fue en el deporte que más me destaque. Fui hasta karateka. No di pie con bola en ese, pero fui hasta karateka. Me quedé en cinta blanca. Pero nunca, nunca, nunca me dejó de gustar la música. Toqué flautas en el grupo de la escuela, aprendí a tocar panderetas. Siempre estuve involucrado en cosas así que tuvieran que ver con la música. Y terminé haciendo música. Yo creo que ese será mi eterno hobby. Para la música tuve que sacrificarlo todo. Sacrifiqué mis estudios, pues por varias razones. Yo era atleta, no entré por el equipo de baloncesto. No tenía carro. Estaba pelado, como decimos nosotros. Y decidí dejar todo de su lado y apostarle de lleno a la música, que era algo bien incierto, de verdad. Yo no sabía qué iba a pasar con mi música. No sabía si le iba a gustar a la gente, si iba a pegar alguna canción. Pero el círculo de amistades que tenía, que le mostraba mis canciones, siempre le gustó y me decían que podía. Y me atreví. Del Cobarde nada se ha escrito. Y hoy estamos aquí, gracias a los fanáticos, contándoles esta historia a ustedes. La canción que me dio a conocer en este ambiente de música urbana fue la canción de Ahora Me Llama, que tuve el placer de hacer el remix con varios colegas míos como Noriel, Brian Myers, Bray Tiago, Mickey Wu, que fueron los que empezaron ese movimiento del trap. Y por ahí fue que yo entonces me colé también. Luego de eso, ya ustedes conocen la historia, 4 Babies, con Maluma, Noriel, Brian Myers, con Fia, con Ozuna. Y un sinnúmero de temas más que ya la gente ha hecho de sus favoritas. Mira, el tema de 4 Babies era un tema que yo tenía escrito hace tiempo, lo iba a sacar yo solo. Y Noriel estaba haciendo un disco, me acuerdo, Trascapo, el primero, y se lo di para que lo montara. Ahí agregó Brian Myers, agregó a Maluma. Y nos benefició a todos, a todos los que colaboramos en ese tema, porque nuestra música estaba bien local. Y al agregar a Maluma en ese tema de 4 Babies, pues, llegó a rincones que todavía nosotros no nos escuchábamos. Y ya el tema, gracias a la controversia, tiene casi un billón de views en YouTube. Me considero un artista bastante versátil. Yo creo que eso es lo que me da la diferencia y me pone en la posición que estoy, que mi voz se ajusta a cualquier ritmo que me ponen. Y cuando es un ritmo de que no es urbano, lo tomo como un reto. Y cuando la saco del parque, es que entonces la gente entiende por qué me autonomino como un artista versátil.